Bueno les habla Blackdoor064 y en este tutorial vamos a aprender a modificar a configurar el server Poison y a hacerle indetectable abrimos el Poison pero primero que todo creamos una cuenta en NoIP se registran y descargan el archivo aquí le damos a File New Client ponemos el puerto que quiere escuchar el puerto en mi caso sería el 2000 y una contraseña la que ustedes quieran luego van otra vez a File New Server Create Profile y acá le ponen un nombre al server aquí le hacen en Add y ponen su cuenta NoIP y el puerto que pusieron en el principio dan OK y el password que pusieron también en el principio aquí seleccionan estas casillas y le dan Random aquí ponen pueden poner System32.exe y acá también le dan a Next seleccionan las casillas si quieren tener Keylogger en donde se van a inyectar el proceso y la seleccionamos y le damos Generate aquí guardan el server en la carpeta que ustedes quieran y listo abrimos la carpeta donde se encuentra el server como ustedes lo pueden ver acá está después vamos a MultiEngine Antivirus la página es NoVirusTanks.com y vamos a analizar el server lo buscamos y le damos SubmitFile siempre tienen que seleccionar esta casilla siempre SubmitFile ahí lo está escaneando bueno como se pueden dar cuenta el archivo está infectado entonces el siguiente paso es hacerlo indetectable entonces se van a la página indetectables.net y y acá pueden buscar el el criptor pueden buscar el criptor más reciente en mi caso yo ya lo descargue acá está y se ejecuta examinar se busca el 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 server y le hace encriptar y listo acá ya queda el server después vamos a volverlo a analizar como pueden se pueden dar cuenta solamente lo detecta un antivirus el avira que es el que el que casi siempre lo detecta después vamos a para verificar si quedó bien configurado vamos a donde está el server y nos auto infectamos como pueden ver acá aparece el mensaje y acá está mi computa esta pc la mía ahí ya se se pueden dar cuenta de que ya está bien configurado se pueden auto infectar y el siguiente paso sería enviarlo y como ya está encriptado ya no lo detecta ningún antivirus encriptado y encriptado el